Me lo he hecho. Marc, las sorpresas no terminan para ti. Te pido, ¿confías en mí? La sorpresa viene para ti. ¿Confías en mí? ¿Me confías? Sí, confío en ti. ¿Close your eyes? ¡Pues qué confiado! Cierra los ojos. Por favor, que entre la sorpresa. Esto es real, él no sabe. Mi querido Marc. Abre los ojos. Tenemos disco de platino. ¡Disco de platino con oro! Por 90 mil descargas de su sencillo, vendidas solamente en México. Sorprendente. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos que compraron la canción y que les gusta. Gracias a todos ustedes. Disco de platino con oro para más. Juan Solén, el hormiguero. Muchísimas gracias por haber venido, a mi querido Marc. Nos la pasamos increíble contigo. ¿Te divertiste? Muchas gracias. Me divertí mucho. Si quieren, lo ponemos aquí. Ahí está. Muchísimas gracias. Eres un invitadazo. Te esperamos cuantas veces quieras. Ustedes en casa descansen. Siguen con la programación de Azteca 7. Soy Emanich y nos estamos viendo. ¡A ver! ¡Marco! ¡BYA! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!